Es recomendado que repasen eso justamente la parte que corresponde fundamentalmente a la parte de la interpretación de la forma y del tamaño de la silueta. Ayer ya la habían interpretado esto, obviamente esta placa nos muestra una cardiomegalia grado 2 o 3, eso hay que constatar sacando el índice cardiotorástico. Ustedes saben ya sacar el índice, el índice cardiotorástico, por lo tanto cuando tengamos en alguna clase presencial vamos a hacerlo, pero no creo que se haga clases presenciales hasta el final. Bien, en esta placa habíamos dicho que nos llama la atención la cardiomegalia, obviamente. Entonces será un grado 2 o 3 aproximadamente. Y lo que nos llama la atención es el, otra cosa que querías indicarles es que el borde derecho, tanto el borde derecho como el borde izquierdo también lo denominan perfil derecho o perfil izquierdo. Ya sea al borde derecho o al borde izquierdo de la silueta cardíaca. Perfil derecho o perfil izquierdo. Si se dice perfil derecho se está refiriendo al borde derecho. Si se dice perfil izquierdo se refiere al borde izquierdo. Y ya sabemos que tienen curvaturas, arcos si quieren, primer arco, segundo arco, tercer arco, en fin, tanto el lado derecho como el izquierdo. O curvatura superior, media e inferior, así lo llaman también algunos. Eso se puede utilizar nomás esos términos. Entonces, en esta placa ya lo han descrito un alumno que lo que llama la atención es la alteración que existe en el perfil derecho. Perfil llamaremos ahora, no borde. Perfil derecho, sobre todo en la curvatura inferior. En la curva, si quieren, en la segunda curvatura derecha. Entonces está prominente, se ha dicho. ¿Y a qué estructura anatómica corresponde? Eso es lo que tenemos que grabarnos en nuestra mente. Esa curvatura, ese arco, si quieren, corresponde a la aurícula, a la aurícula derecha. Por lo tanto, aquí está afectada la aurícula derecha. La etiología, la causa puede ser varias, ustedes saben, principalmente las que tienen que tener relación con las válvulas del lado derecho o con problemas pulmonares, como la hipertensión pulmonar. Y justamente los mineros hemos dicho que tienen un problema de cobre pulmonar crónico que afecta el corazón derecho. Perfecto. Entonces tenemos el crecimiento o la dilatación de la aurícula derecha. Fíjense, eso no es normal, está prominente. Por otro lado, en este paciente, en esta placa, mejor dicho, con seguridad, que tiene también aumentado el volumen, el crecimiento del ventrículo derecho. Ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el borde izquierdo, es decir, el perfil izquierdo en su curvatura inferior, o tercera curvatura, si quieren, está de forma redondeada. ¿Eso qué significa? Que existe un crecimiento del ventrículo derecho que se ha ido al lado izquierdo. Por eso esa forma de redondeada, redondeada, porque si fuera solo el ventrículo izquierdo, su, la punta del corazón va a ir en la placa radiográfica, se ve claramente hacia abajo y hacia afuera. Bien, eso hemos descrito ya en la anterior. Esto, bueno, es una placa de perfil que no lo, el borde anterior se ve ahí claramente, que está yendo hacia, yendo casi chocando al esternón, el borde anterior. Bueno, esta también ya le han descrito, esta nos muestra la alteración que existe en el borde izquierdo, diremos ahora el perfil izquierdo. Algunos autores dicen perfil, otros dicen borde izquierdo, en el cual hemos encontrado, ayer ya lo han descrito, que una de las curvaturas está prominente, no muy anunciado, no muy prominente, no muy crecido, si quieren. En este caso se trata del cuarto arco, esas flechitas que ven, la primera, la segunda y la última, son primer arco, arco superior, medio e inferior, pero cuando existe, hemos dicho problemas de la aurícula izquierda, justamente hay crecimiento de la aurícula izquierda, por lo tanto aparece el cuarto arco. En el perfil izquierdo, es decir, en el borde izquierdo, por eso dice imagen de cuatro arcos. Ya les he mencionado que las placas radiográficas no van a venir con colorcitos, con dibujitos, con numeritos bien marcaditos, no, uno tiene que imaginarse que ya ahí corresponde a esa estructura anatómica, y si hay alteración en esa curvatura, en ese borde, en ese perfil, entonces diremos que está pasando algo en ese lugar. Bien, ahora, ahora llamaremos a un alumno, porque esto hemos quedado ahí. Y, a ver, vamos a llamar al azar, a uno que está presente, estoy tomando nota, obviamente, de la asistencia y de la respuesta que hacen los alumnos también, es decir, ya les he dicho. No, aunque se equivoquen, no importa, uno aprende de esa manera. Entonces, veremos, a ver, con Manuel Alexander Bejarano Martínez, ¿está presente? Si está presente, rápidamente, ¿qué me van a decir? Presidente, doctor. Perfecto, eso es, me gusta, sí. Bien. Manuel, a ver, ¿qué te llama la atención? Haz una interpretación. En algunos alumnos vamos a hacer la interpretación de la técnica, y les diré aquí técnicamente cómo está, pero en este caso estamos viendo la silueta cardíaca. ¿Cómo? ¿Qué te impresiona? ¿Cómo lo puedes interpretar? ¿Qué te llama la atención? Porque nos tiene que llamar la atención algo en una placa. Porque estas placas que les estoy mostrando son patológicas, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa. Ya, a ver. Doctor, yo puedo observar en la placa que hay un tamaño en él, hay un volumen, aumento de tamaño en él, en la silueta cardíaca. Ya, espera, espera, espera un ratito. Ya les he dicho ayer que me digan que, que me digan aparentemente, aunque no digan tiene exactamente, pero aparentemente existe una cardiomegalia. Empezaremos a utilizar ese término, cardiomegalia. ¿Qué quiere decir cardiomegalia? Que existe un crecimiento del corazón, ¿verdad? Entonces, me dices, ya, me has dicho que hay un aumento de volumen o crecimiento, pero en concreto, dime, hay una cardiomegalia. Perfecto. ¿Qué grado más o menos crees que es? Tenemos que calcular aquí, vamos a calcular así, a ciegas, digamos. Porque en placa ya, en megatoscopio, con la misma placa ya tenemos que trazar la línea, todo lo que saben ya. Pero aproximadamente acá. Aproximadamente le doy un grado tres, doctor. Perfecto. Sí, tres. Tres puede estar, pero para tener, sí, tres, tenemos que sacar el índice K del torácico. Perfecto. ¿Qué más te llama la atención? ¿Qué más está, digamos, lo patológico? Y hemos interpretado, digamos, el tamaño, pero la forma nos falta. Las alteraciones en su forma. A ver. Hay un... Está... Yo lo veo, doctor. Está... ¿Cómo se dice? Ustedes, lo que tienen, lo perdón, lo que tienen que hacer es fijarse, ya les he dicho, tanto el borde derecho como el borde izquierdo. Quiero decir, el perfil derecho como el perfil izquierdo. Y fijarse, sobre todo, acordarse de las, de los arcos o de las curvaturas que se dicen en cada uno de estos bordes. Entonces, de acuerdo a eso, ya uno puede imaginarse cuál está alterado. Ya, seguimos. Si no, si no nos respondes, no importa, no hay problema. Otro vamos a... A otro alumno vamos a convocar. A ver, último, ¿cuál te llama la atención? Según los bordes, doctor, yo lo veo muy apegado, o muy, muy junto a lo que sería el diafragma. Y ya, bueno, bueno, después aclaramos. Otro alumno del B. Vamos a buscar, a ver, de la parte final. De la parte final iremos a la parte final de los alumnos. A ver, a ver, último, de la parte final iremos a buscar. Ay, del B. Vladimir Vilcaquispe, ¿está? Vladimir Vilcaquispe, si no está, no está, Vladimir Falca, entonces, aquí ponemos, Falca, ya. Otro vamos a, vamos a, a ver, a ver, vamos a ver. René, no, este no, este, del B. Jimena Uriolagoitia, Araujo. Presente, doctor. Perfecto, presente, me alegra. Ya. A ver, qué, interprétame la, cuál está alterado, a ver, a ver, rápidamente. Si no me dices no, entonces buscamos a otro alumno. En el perfil izquierdo, doctor, se evidencia el incremento de tamaño del callado aórtico. También del arco medio, que es la arteria pulmonar. Y, evidentemente, el, el borde inferior, que es el ventrículo izquierdo. Como dijo el compañero, representa una cardiomegalia, posiblemente grado 3 a 4, doctor. 3, digamos, no 4. Ya, perfecto. En realidad, el, el, el arco del, 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 de la aorta, el botón aórtico, no está acá, levemente. De el, de la arteria pulmonar tampoco. Lo que nos va, nos llama la atención es justamente el tercer arco, el, el arco inferior del perfil izquierdo, o del borde izquierdo, fíjense, está pues bien prominente el arco, el tercer arco del borde izquierdo. Y eso corresponde al ventrículo izquierdo. Claramente está yendo, no es como el anterior, que hemos, que vamos a ver si, si podemos retroceder. No es como el anterior, que tiene un borde, está bien, no es redondeado. En este caso está yendo hacia abajo y hacia afuera. Fíjense, está casi, casi yendo a chocar con la, con la parrilla costal. Por lo tanto, el arco que está alterado, el, el, la curvatura que está alterada, es pues la que corresponde al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, aquí hay una hipertrofia o dilatación del ventrículo izquierdo. Y eso la causa, la etiología, saben, hay muchas causas, pero generalmente las valvulopatías, y en este caso sería la valvulopatía mitral o de la aorta, como es cavidades izquierdas. Entonces, nosotros tenemos que centrar en los perfiles y en las curvaturas. Ya les estoy diciendo. Bien, perfecto, vamos a pasar a otro. Ahora sí, a ver, otro alumno ya también. Vamos a, vamos a ver. Otro alumno, otro alumno. En la parte final veremos. A ver. Oporto Rodríguez, Rodríguez, Oporto Rodríguez, que se llama, Rodrigo. ¿Está presente? Oporto Rodríguez, Rodrigo. Oporto Rodríguez, Rodrigo. No está. Otro del B vamos a convocar. Paola Manrique Anagua. Paola Manrique Anagua. Paola. ¿Tampoco? Tampoco falta también. Bueno, es la nota va a ir disminuyendo de acuerdo a su presencia, ¿verdad? Y a otro. Jael Mendoza Flores. Jael Mendoza Flores. ¿No está? Falta. Gabi Mujica Ninaja. Gabi. ¿Qué pasa? No hay. Sí, doctor. Ya. Gabi Mujica Ninaja, ¿no? Sí. ¿Presente? Sí, doctor. Bien. Ahora sí. Ahora, estas radiografías ya les he dicho que son patológicas. Entonces, interpretame esa placa radiográfica. Estamos solo yéndonos a la parte cardiovascular, nada más. Se ve un abultamiento, doctor, en la zona de la aorta, el botón aórtico. Ya, perfecto. Uno. Otro. El índice cardiotorácico está disminuido, ¿puede ser, doctor? No me digas disminuido, dime que está dentro de lo normal, porque aquí claramente, a simple vista, no hay cardiomegalia, ¿verdad? Sí. Bien. No me digas disminuido, sino dime que no hay cardiomegalia. Perfecto. Ya. Luego. Algo más. Algo más. El corazón tiene una forma típica. Bueno, no sé si me equivoco, doctor, pero parece suela de zapato o en ocho. No, suela, no, pues. Suela. No, no, no. Suela de zapato, no me digas. Ya. A ver, está bien. Perfecto. Hay una cosa más para poder completar. Está bien. Sí, no hay cardiomegalia. Perfecto. No hay cardiomegalia. A ver, un ratito. Están ingresando, siguen muy tarde los alumnos. La siguiente no vamos a admitir ya pasados los cinco minutos o los máximo diez minutos. Ya. A ver, ¿hay algún detalle más? Lo que tenemos que hacer, lo que tienen que responder es de la siguiente manera. El perfil izquierdo, digamos, o el borde izquierdo de la silueta cardíaca presenta una prominencia, me dicen, o un crecimiento, si quieren, o una saliencia de la curvatura, me tienen que decir, de la primera curvatura, de la segunda, de la tercera o de la cuarta. Porque en borde izquierdo aparece algunas veces la cuarta curvatura, como hemos visto, que corresponde a la orilla izquierda. Entonces, me dirán la primera, la segunda o la tercera. Entonces, en este caso, en este caso tenemos una prominencia de la primera curvatura, que corresponde al botón aórtico, ¿verdad? Bien. Perfecto. Ya. Otro alumno me va a decir, ¿hay algún detalle más en esta placa para que completemos? A ver, vamos a, vamos a ir un poquito a la parte media y ya estamos, de los alumnos. A la parte media vamos a empezar. A ver, a la parte media. Giovanna Choquetakuri. Giovanna Choquetakuri. Giovanna, ¿estás presente? No, falta. Otro. Otro. A ver. Brigitte. Ese en Coro Fernández. Brigitte. Brigitte. Brigitte tampoco. Falta también. Bueno. Otro. Roberto Cruz Navia. Roberto Cruz Navia. Roberto. Vamos a ir un poquito más acá. Vamos a ir. A ver. A ver, del B. Rodrigo Joel Gutiérrez de Sugarte. Rodrigo Joel Gutiérrez de Sugarte. ¿Está presente? Presente, doctor. Presente. Presente, presente. Ya hemos descrito el tamaño y algo del perfil izquierdo. ¿Qué te llama la atención en el perfil derecho? En el borde derecho, quieres decir. En el derecho, yo puedo ver de que el primer, el primer arco está de tamaño aumentado, que sería el arco de la vena cava. Y también el segundo de la aurícula derecha. Ya. La aurícula derecha, no. No hay. No hay prominencia. Si te fijas, el arco inferior, no hay prominencia. Lo que sí. Tengo miedo. Está tomando repaso y me va a llamar seguro. Lo que sí, tienes toda la razón que el primer arco, el arco superior, llamaremos también, del perfil derecho o del borde derecho, está crecido, está prominencia. No, 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 no. A ver, a ver, algunos alumnos están hablando. Silencio, por favor. Porque está abierto todos los micrófonos. El arco superior del perfil derecho o del borde derecho está prominente. Y tenemos que acordarnos que eso corresponde, como has dicho, a la vena cava superior. Perfecto. Pero en este caso no es la vena cava superior. En este caso es la aorta ascendente. Ya. Está bien. Te has ubicado. Pero sí, en este caso está la aorta ascendente. Hemos visto que en el perfil izquierdo el botón aórtico o el primer arco está también prominente. ¿Verdad? Está crecido, si quieren. Entonces, está la aorta ascendente y el botón aórtico están prominentes, están dilatados, si quieren. A eso se lo llama elongación de la aorta ascendente. Ustedes han escuchado hablar, elongación de la aorta, ¿verdad? Es justamente van a ver esa imagen. Esta es una imagen. Hay varias formas que lo vamos a ver, tal vez si hay tiempo más después. Entonces, ese arco superior del borde derecho está prominente. Claramente se ve eso en la imagen, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes tienen que ir interpretando. Y la silueta cardíaca no tiene cardiomegal, o lógicamente. Bien, perfecto. Entonces, ya ustedes están yendo y ubicándose poco a poco. Me gusta eso. Bien. A ver, vamos a llamar a otro alumno más allá. A ver, del borde, Mayra Norma Quispe Martínez. Mayra Norma Quispe Martínez. Buenos días, doctor, presente. Eso es, bien. Así me gusta que estén todos presentes sobre todo. Esto es parte de la práctica. En la teoría, bueno, no. Esto es parte. De esto tenemos que dar examen. De esto vamos a hacer tal vez trabajos para que tengan la nota de 35. ¿De qué vamos a hacer si no? Porque esto se ve en la práctica ya. Ahora, Mayra, ¿qué te parece esta placa? A ver, si no me dices tú, quiere decir que no has atendido nada absolutamente. Ya, dime. La posición del corazón me llama, sobre todo el perfil derecho. Parecería un corazón invertido. A ver, a ver, no te he escuchado. No te he hecho, no te he escuchado algo bien. Ha habido una interferencia. A ver, a ver. Nuevamente, repíteme. Bueno, doctor, lo que se llama la posición del corazón, aparentemente sería una, se trataría de una dextrocaria. Bien, 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 porque eso se nota a simple vista, ¿verdad? Lamentablemente aquí en esta placa no está la señal, es decir, la seña que debemos tener, por eso les digo. Toda placa radiográfica debe tener su señal, ya les he dicho, en el ángulo super externo derecho, donde tiene que estar el nombre, el nombre, el apellido, la fecha, si está hospitalizado la cama. En esta, por ejemplo, aunque por lo menos un número, una letra D que nos indique que es lado derecho. Fíjense eso, en ahí, aquí, por ejemplo, esta placa es justo para que ustedes se den cuenta. Tiene lo primero, su vista tiene que ir a ese lugar para ver si tiene seña o no tiene seña. Aquí no hay ni nombre ni nada en esa parte. Bien, pero la placa está correcta, está tomada correctamente. Fíjense esa silueta cardíaca que está a lado derecho. Bien ha dicho, bien ha dicho Mayra, me parece que estuviese al otro lado. ¿Eso qué se llama, Mayra? Dextrocardia, doctor. Dextrocardia, fíjense claramente. Una cosa que me olvidé decirles a ustedes es de que un tercio, un tercio de la silueta cardíaca se encuentra, radiológicamente estamos hablando, ¿no? Se encuentra al lado derecho y los dos tercios se encuentran al lado izquierdo. Ya no está exactamente al centro, al centro de la silueta cardíaca. ¿Verdad? Bien. En este caso, el un tercio se encuentra al lado izquierdo y los dos tercios se encuentran al lado derecho. Entonces, claramente estamos viendo que existe una dextrocardia. Es una anomalía como genia, ¿verdad? Bien, perfecto. Eso, para que se den cuenta inmediatamente, no hay la seña que debe existir, hay arriba donde debería estar por lo menos un número, una letra o el nombre del paciente, ¿verdad? Y para terminar, Mayra, con vos, ¿se tratará de un varón o de una mujer? Un varón. Un varón, ¿por qué? Porque no tiene las sombras mamales. Perfecto, bien, listo. Ahora pasamos a otro. Ahora sí, otro alumno vamos a ir a ver a otro alumno. Otro alumno, otro alumno. A ver, Miguel Ramos Ferrufino. Miguel. Presente, doctor. Ya, perfecto, perfecto, presente, estoy anotando, perfecto. Ahora dime, no estamos interpretando la técnica por ahora, no estamos, solamente en esa placa hemos mencionado, después, tal vez la siguiente, el miércoles podemos ver eso más. Ya, a ver, ¿qué te impresiona esa placa? ¿Cómo puedes interpretarlo esa placa? ¿Haciendo, doctor, el índice de cariotorácico o...? No, todo interpretado, en toda la silueta cardíaca, cardiovascular, cardiovascular. Ya, doctor, haciendo el índice de cariotorácico, esa placa nos puede dar una cardiometrada de un grado 1 y viendo las alteraciones en el borde izquierdo del corazón, vemos que hay una prominencia en el primer arco, en el botón aórtico, doctor. Ah, y ya, ya, a ver, ya, ya, está, está bien, de esa manera ustedes tienen que ir interpretando, aunque sea mal, no me importa, pero ya tienen que interpretar así, ir interpretando. A ver, 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 aquí debe estar, Yacel Dayan Zicaldi Fuertes. Yacel Dayan Zicaldi Fuertes. ¿No está? Ya. Bueno, otro del B. Refugio Saraí Rodríguez. Refugio. Buen día, profesor. Eso, buen día. Perfecto. No duden, no, aunque digan mal, no me importa la cosa, es que participen ustedes. Eso voy a tomar en cuenta. Entonces, Refugio. ¿Refugio es? ¿Así es el nombre? Sí, Refugio Saraí Rodríguez. Ya. A ver, ¿qué otra opinión tienes de esta silueta cardiovascular? Yo ya veo una alteración en el borde izquierdo. Igualmente, como dijo mi compañero, que hay una dilatación en el primer arco. Ya, seguí nomás, seguí nomás. Yo veo que la, que está dentro de los, de lo normal, en el índice cardiotorácico, doctor. Perfecto. Toma el normal. Sí, el índice cardiotorácico está en realidad que dentro de lo normal, pero hay que sacarlo, el índice cardiotorácico, ¿verdad? Pero, a simple vista, nosotros ya podemos darnos cuenta que está casi dentro de lo normal. Sí. Bien. Han ubicado la alteración justo en el perfil izquierdo o en el borde izquierdo. Eso, eso, eso tienen que hacer. El borde derecho no tiene alteraciones. El borde izquierdo, es decir, el perfil izquierdo, sí tiene alteración. Hay una prominencia, una saliencia, un crecimiento, si quieren la palabra. Pero, está bien, no corresponde al botón aórtico. Eso, no corresponde al botón aórtico. ¿A cuál corresponderá, Miguel? Doctor, al arco medio pulmonar. Eso, pues, eso, eso. Porque está más arriba está el arco. Claro, el arco de la horta no está, pues, prominente. Aquí no se, ni siquiera casi se ve. Pero, entonces, en este caso, está prominente el segundo arco. El segundo arco está, o curvatura, si quieren, está prominente. Está crecido, está saliente, si quieren, el término. Y eso, ¿qué nos estará diciendo? Que existe, pues, una alteración a nivel de la arteria pulmonar. Porque ese arco corresponde a la arteria pulmonar. Por lo tanto, vamos a pensar, y ya no más, que tiene este paciente un problema de hipertensión pulmonar. Por eso es que esa arteria se ha dilatado o se ha crecido. Bien, perfecto. Como se darán cuenta ustedes ya, viendo los perfiles, viendo los bordes, viendo las curvaturas, vos lo van a interpretar, pues. Esa es la forma de interpretar. A ver, si nos da tiempo, vamos a hacer, porque ya el zoom parece que ya se va a cortar. El miércoles, por favor, a la hora que nos corresponde a las 5 en punto, vamos a entrar igual. Vamos a ver otras placas. Tenemos que seguir hasta que un poco se familiaricen. Y la asistencia es importante. Bien, esta no es tan, no es tan, no es una placa muy, muy, muy esta. Tampoco no me gusta mucho. Bueno, a ver, a ver. Bueno, no, esa vamos a ver en la siguiente. A ver, esta. Esta es otra, otra, otra placa del mismo caso. Fíjense, esta placa, esta placa, esta placa, esta placa, vamos a... Fíjense, ¿qué arco está prominente? Giselle, que has levantado la mano, habías estado presente. Giselle. O Giselle, Giselle, ¿estás con audio o no? Bueno, se pasó. Bueno. A ver. Es el mismo caso del anterior. Fíjense el perfil izquierdo, o el borde izquierdo. Hay una prominencia que corresponde al arco de la arteria pulmonar.